¡Hola gente! Bienvenidos al canal, a un vídeo de los que os gustan. Hoy tenemos novedades sobre el nuevo DLC 18 de Dragon Ball Xenoverse 2. El DLC que va a traer a Goku Mini de Dragon Ball Daima, de la serie de Dragon Ball, y que es la parte número 2 de los 4 DLCs que van a sacar de la saga de Fu, de la saga del futuro. Con lo cual es bastante interesante. Aquí vamos a comentar las novedades en el día de hoy, que se han lanzado, que se han publicado. Y os las voy a contar un poquito al detalle y voy a daros mi opinión de lo que creo que va a pasar. Pero antes de nada, antes de daros esta opinión, quiero enseñaros una cosita que me ha llamado la atención. Y es la línea de videojuegos de Dragon Ball desde el 2014 al 2024, hace 10 años. Donde en el 2014, como veis, tuvimos el Dragon Ball Battle of Z, luego tuvimos el Dragon Ball Strength of Todden, creo que esto era de consolas portátiles, teníamos el Dragon Ball Fusions, que era de la DS, que este no estaba mal. Este no estaba mal. Luego, en 2015 llegó el Dragon Ball Xenoverse, y en el 2016 llegó el Xenoverse 2, que lo rompió. O sea, la rompió. Yo creo que veníamos del Battle of Z de videojuegos en caída, en cuanto a Dragon Ball se refiere. Y a partir de 2016, bueno, 2015, con el Xenoverse, el Fusions y el Xenoverse 2, todo se levantó, ¿no? Luego vino en 2019 el Dragon Ball, bueno, en 2018 el Dragon Ball FighterZ, que fue un juegazo también, que lo petó. Luego vino el Super Dragon Ball Heroes World Mission, que también fue increíble. El Dragon Ball The Breakers, que lamentablemente para mí es de los peores de estos últimos 10 años, tengo que decirlo. En 2020 vino el Dragon Ball Z Kakarot, y tenemos el Sparking, que lo estoy disfrutando, pero no lo estoy grabando, pero tengo que grabarlo con vosotros, ¿no? Tenemos el Sparking, que es una auténtica barbaridad. Antes de enseñaros las novedades y las noticias sobre el Xenoverse 2, quería repasar con vosotros esta línea de tiempo, porque me parece bastante increíble, ¿no? Pero ahora, ¿qué os parece si nos vamos? Si consigo darle a la tecla, ¿vale? Que está muy bien. Las últimas filtraciones acerca de Dragon Ball, iba a decir Sparking Zero, del Future Saga Parte 2, ¿vale? Esto es bastante interesante, os va a gustar bastante. Por lo menos, por lo menos, a mí, me gusta bastante. En primer lugar tenemos a Goku Mini. Os tengo que contar una cosita de Goku Mini. Vamos a poder conseguir sus habilidades y el personaje estará por tiempo limitado. Hay mucha confusión con eso y con la traducción. Luego tenemos al payaso, que lo vamos a tener como jugador, y tenemos a Jiren Limit Breaker Maligno, que esto tiene que ser una pasada, este Jiren. ¿Qué pasa con Goku? Mi teoría, ¿vale? Mi teoría es que creo que Goku Mini dicen que es temporal. La gente está interpretando que se va a poder conseguir o que se va a poder jugar de forma temporal, que nos van a quitar al personaje. Pero yo creo, yo sinceramente, creo que va a pasar como la Kaioshin del tiempo. Se va a activar un evento que vas a poder jugar en tiempo limitado, en cuestión de un día o lo que sea, y ahí vas a poder conseguir a Goku Mini de Dragon Ball Daima. Yo creo que va a ser así. Ojalá no me equivoque y no sea de la forma contraria, simplemente que puedas jugar una semana con Goku Mini y luego te lo quiten. No sería justo. Nunca han hecho eso con un personaje. Tenemos aquí a Jiren, tenemos a Goku con sus habilidades Mini, tenemos al payasito, tenemos a Jiren lanzando habilidades. Bueno, pues pronto habrá un tráiler y veremos las noticias sobre Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy ansioso y tengo ganas de probar este DLC porque Goku Mini a mí me encanta bastante y me parece un personaje bastante increíble. Tenemos este DLC. Este es el segundo de los cuatro que han prometido del último pase de batalla. Vamos a ver cómo va la historia con Fu y sus compañeros. Y nada, solo puedo deciros eso. Que le deis al botón de like. Canal secundario oficial. Hemos empezado otra vez a subir vídeos. Tenéis un vídeo del Grand Theft Auto que es increíble. Seguiremos con más cositas. Así que espero que le deis al botón de like. Os suscribáis. Activáis la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo con noticias, con novedades de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!